Ando buscando algún producto para la limpieza interior del carro. La mejor opción es tapizar los asientos, así como traes la café. ¡A un beso, compadre! ¡A un beso, traes! Qué bueno que tocas ese tema, carnal, porque justo fue algo que me tocó de hate el día de hoy. Me le cayó chamó y nos cae comida. Comemos siempre adentro de la troca. Nomás se me hace que me está dando tole con el dedo. ¿Lo checamos de afuera y si no cala? Sí. Yo te lo pago. ¿Es cera? ¿Es cera? ¿Es cera? Es cera. Yo te recomendaría que te calmes. ¿Qué viene al lado? Con bicho es mi horario. O sea, quiero llegar ahí. Ya dijo. Ay, qué rico. Hey, hola, ¿qué tal, mi raza? Bienvenidos a otro capítulo más con Angelito Lozano y el Babyface en Marra Vlogs. Marra Vlogs. ¿Qué rollo, gorditos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un videíto más, bandita, el día de hoy. Pues andamos un poquito ocupados, andamos un poquito con vueltas. Yo traigo más al ratito ahí un podcast que grabar y varias cositas. Pero pues no quisimos dejar de hacerles videíto, ¿va, gordito? De lo que andamos haciendo el día de hoy. Ando viendo así como los pinches niños. A ver qué ver, güey. A ver qué encuentras. Sí, güey. Este, andamos este, ahorita me comentas que ocupas algo para la troca, gordo. ¿Qué ocupas, güey? Gordito, ando buscando algún producto para la limpieza interior del carro. Quiero ver qué es de los productos que nos pueden recomendar en, pues, en las tiendas. Yo creo que, pues, aquí yo creo que sería en autozón o en alguna tapalería o dónde. Pues, fíjate que no sé, pues, tú sabes que yo no soy muy quisquilloso para eso de las trocas. Las lavo, la neta, una vez a las 500. A las 500, güey. Es que se me cayó algo de comida, carnal. Le cayó como chamoy. Le cayó algo. A la ciento, sí. A la ciento. Entonces, quiero ver qué le podemos hacer, con qué se le puede quitar, darle una buena tallada, ¿verdad? Entonces, es lo que ando viendo qué le puedo hacer o si ya de plano, pues, para protegerlos, ponerle eso en los cubros. Mira, yo creo que sí tiene arreglo, güey. Yo creo que sí se puede limpiar. He visto videos donde limpian asientos que están más sucios, güey. Ajá. Pero yo creo que la mejor opción sí sería ponerle algo así de tapizado, ¿no, güey? ¿Qué onda, carnal? ¿Qué onda, compañero? ¿Cómo estás? ¿Qué dice? ¿De dónde vienes? ¿Del Jalisco o qué? Jalada. ¿Y en qué jalas? Mi soldador, güey. Ah, soldador. No, soldador. ¿Por eso es que se meten cacahuatotes feos o de los chidos? Los chidos. Ah, sí. Ah, de los chidos. Ah, de los chidos, ¿verdad? No veo. ¿Y qué onda, compadre? ¿Qué dicen los morritos de qué solidaridad? Yo estoy cantoneado ya, ¿no? ¿Qué tiene, compadre? ¿Estás casado o no capado? No, y tú te vas a ver mi vieja, güey. Ándale, ándale. No te arrolla. Por eso, por... Mándale un besito, compadre. Algo y un saludo. Dile unas palabras de amor a tu esposa, carnal. ¿Para que no te regañes? Que me las diga a mí, güey, cumpleaños. ¿Hoy? ¿Cumples años? ¡Felicidades! Aquí es la marroniza. Todo de la banda ahí, denle un mensaje bueno. Ah, güey. Y felicítenlo a mi compadre. ¿Cómo te llamas? Me llamo Cruz, me dicen gallo. Ah, el gallo, sácalo. No, ya no, ya se acabó ese tiempo. ¿Por qué te dicen gallo? Porque antes tenía un seis dedos, güey. Entonces me peleaba en machín. ¿Seis dedos? No mames. ¿Un chicle? ¿Machinga. Me pido en la mano. ¿Y era por el espolón o qué? Sí, era por el espolón, güey. ¡Hijos de puta! ¿Adi me decían? ¿Y te lo operaron? ¿Te lo quitaron o cómo está el rollo? Sí. Pues lo hubieras dejado, güey. ¿Te hubieras hecho famoso, güey? No, mi poquillo sí, güey. Carnalito, pues ahorita vamos a bajarnos para tomar una foto. Y ya vamos una vez allá a las entrañas de AutoZona a buscar algún... Un producto milenario, güey. De limpieza, güey. Y tal vez ahorita en Monterrey está viviendo más seguido, carnal. También ahí la troca ocupó unos parabrisas. Sí, unos parabrisas. Hay que comprar unos allá afuera, hay un vato que vende. Pero yo siento que son de los más seguidos, ¿no, Borgo? Pues sí, obviamente en AutoZona a ver es de mejor calidad, siento yo, ¿verdad? Y aparte siento que es una competencia desde algo. Y cuando hay un puesto que vende algo y afuera alguien se pone con un puesto informal a vender lo mismo... ¿Tu producto? La neta, o sea, dices tú, no los quiten o así, no, pues no los quiten. Pero no te pongas afuera de un negocio que vende lo mismo, que si paga renta, que si paga luz y todos sus servicios. Pero bueno, por ejemplo, ¿se ponen y alguien de ellos les puede decir algo? Pues no creo, pues es que normalmente equipos son empleados, carnal. Entonces, pues les vale completamente, verga. Les vale 13 kilos de... Pero imagínate que fuera una refaccionaria. Sí, yo lo entiendo, yo lo entiendo totalmente de lo que estás diciendo. Porque yo lo he hecho, yo lo he hecho. Sí, no, pues se vale, se vale. Digo, nada más yo digo, pues sí respetar ahí las puertas de un negocio que ya está establecido, ¿verdad? Pues de una manera u otra la gente va a buscar la manera de sacar pa' la papa, carnal. No va a sirve vender postres al lado de una pastelería que ya está hecha. No, pues no, obviamente, pues no. Saludos. Bueno, carnal, vamos a ver qué onda, a ver si consigues lo que quieres. Yo también a ver qué me amo, güey. Yo siento que sí vas a encontrar, pero como te digo, te repito, la mejor opción es tapizar los asientos así como traes la café. Son cubresientos, carnal, nomás que son unos cubresientos muy bonitos los que traen la café. Son especiales para el modelo. No son como los que venden aquí, que tú los pones, esos te los ponen ya ganchados, ¿no? Estos son a medida, carnal, los fabrican a medida de tu vehículo. Al igual, en otro video vamos a estar visitando esa tienda que ya conozco para cotizar los cubresientos de la troca y pues a ver qué más modificaciones le podemos hacer. Ah, güey, vamos, porque nos están esperando el compa pa' la fotito, vamos. Vámonos. El gallo. Sí, ¿verdad, carnal? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la banda es así, güey? Chidote. Es que mi compadre... Porque está más gordo, güey. No, no es eso, carnal. Es que tiene chingo de carisma, la verdad, güey. No. No, un beso, compadre. Un beso de tres, beso de tres. No, no, desgraciado. No, mira, qué bueno que tocas ese tema, carnal, porque justo fue algo que me tocó de hate el día de hoy y para mí no es hate, porque es bien entendible que mi compadre tiene 5.5 millones en TikTok. Yo manejo más mis redes en YouTube, carnal. Entonces, cuando me piden foto a mí es porque me conocen por YouTube. Obviamente, pues lo van a conocer. Pero no pasa nada, sí, viste, pero... Pero a mí no me cala, o sea... No, él y yo sabemos qué pedo, yo nunca lo ando diciendo más más, al contrario, siempre platicamos de eso y sabemos que eso no... O sea, sus malos comentarios no le hacemos caso. Claro. No, o sea, digo, sí los leemos, pero se entiende, ¿verdad, compadre? Sí. Y ya te ganaban la foto, compadre. Oye, hermano, tengo una duda. ¿Cuánto tienes con tu pelo que te dejaste crecer esa colita? Tengo como... Se puede decir que es la del pegue, carnal. A ver, carnal, presúmesela ahí a la banda de la marraniza. A ver, está bien pedo, carnal. Tíralo. Así, vene, es dejártelo todo, angelito. Sí, me lo voy a dejar así, carnal. Nomás que me voy a hacer que el chongo salga de más abajito, ¿verdad? Sí, nada, que nomás trae la vuelta aquí. Que el chongo salga de más acá, de más atrás. Sí, sí, güey. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿No eres tú el que topamos la otra vez aquí o no? ¿No va? Sí, ¿ya que sí? Ya mejoraste los precios, ya los traías bien caros, güey. Están igual, ¿verdad? ¿Cuántos los traes, carnal? Para la blanca. Y de buena calidad, más o menos. Flexible. ¿Qué diferencia tiene este a un normal? Este se adapta mejor el mismo. Por lo mismo que queda, como que presiono o que... 350. ¿Y acá adentro cuánto están? Está doblada, ¿verdad? Carnal, ¿y este qué onda? ¿Cómo lo manejas, carnal? ¿Has polarizado? Pero está prohibido el polarizado aquí en Monterrey, ¿no? Mucha gente lo utiliza. Con un 100 se va pagando el tránsito. Acabo me lo puso mi compadre. ¿Cómo te llamas? En Villa. Acabo, lo puso en Villa, no hay pedo. ¿Es tardado, carnal, ese jale? Sí, una hora y media. ¿Quién lo utiliza más? ¿Los infieles? ¿Quién es? Porque ¿a quién anda así a oscuras, compadre? No, pues la racita que trae, su gorrito. Sí, ¿qué anda haciendo? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Oílo, oílo, oílo, oílo! Y yo dice, no, ¿cómo no lo traes? Además le va por mí cuando ya veo raza. Sí, nosotros lo traemos, carnal, porque andamos en redes sociales y nos gusta comer arriba de la troca y no nos gusta que nos vean cuando estamos comiendo. No me gusta cuando besamos la hamburguesa, compadre, que nos vean. De por sí se nos queda viendo por ser gordos. Ahora hay más gente comiendo, arriba una troca y así. Por eso polarizamos, carnal. Sí, está bien. Cuando quieras, el polarizamos. O sea, invita a toda la gente. ¿Cómo te contacta la gente? No, porque estamos fuera de Soli, de Autoson. Autoson Soli, enfrente de Toshichiquen. Soriana, Solidaridad. Aquí está todo el punto de mi compadre, el tremendísimo Villa. Villa. Que siempre está aquí pendiente y a la orden para la misión. ¿A quién? Un saludo para el tremendísimo Toni. Toni de la alianza. Cabeza de perro y ya está la alianza. Saludos, compadre. Toco razón de parte de tu compadre, lo di Face. Aguayo que sí, compadre. Eso, ya está, hermano, eh. Chingón, eh. Saludos, hermanito. Gracias, hermanito. Muchas gracias, brother. Mira, aquí están, gordo. Aquí llegando están luego los de estos, mira. Pero tú sabes la medida que ocupas, güey. Creo que son los más grandes, los 21 o algo así. Igual, si no, aquí no hay problema, compadre. Aquí tú dices la marca de tu troca y te dicen cuáles. Es lo chido, sí. Es lo chido que toquen otros son. Bueno, te dan esa atención. Y ya das de cuenta aquí, vienes, investigas cuál es y ya te vas con el compadre afuera. No, bueno, pues cada quien. Yo sí le compraría. Depende del presupuesto que traes, ¿eh? Pues sí. Yo como no traigo efectivo, voy a tener que pagar con la tarjeta, carnal. No, otro Oscar, güey. Otro Oscar, güey. ¿Qué onda? Pero bueno, primero a ver, a lo que nos vamos a enfocar, güey. Aquí, carnal, tengo todo lo que es el área de limpiador, abrillantador. Ah, ¿ya trabajas aquí, perro? No, pero ceras. Eh, compadre, ven, para que nos des una instrucción aquí. Ocupamos algo para limpiado interior de carros, güey. Así que para asientos, ¿va, gordo? Sí, algo así porque me le cayó chamó y nos cae comida. Comemos siempre adentro de la troca y trae como manchas de grasa y queremos... Y el asiento es de tela, carnal, así como que tela... De tela de piel. De tela, de tela de juir. Ah, se cree que... ¿Cómo que estará bien, carnal? Pásale, pásale. A ver, vamos, vente. A ver, a ver. Vamos con Don Rulo. ¿Cómo se llama, oiga? Ah, Raybel. ¿El más caro o el más barato? ¿El más caro o el más barato? Pues muestra uno, o sea, el más barato y el más caro. A ver. ¿Y qué beneficios tiene, carnal? ¿Qué diferencias? ¿Qué diferencias tiene el más caro y el más barato? Dice, una cuesta 100, otro cuesta 200. La diferencia son 100 pesos, ¿verdad? Mire, yo la neta he usado este. Este. Y siempre me ha funcionado bien. Es el más barato, ¿verdad que sí? Pero, o sea, ¿qué? Gordos, limpias los asientos. Es de cuenta que es como una espumita, ¿verdad? Trae como una espumita. Se hace espuma y ya pues le das una limpiada y queda chido. Pero, no sé, quería ver si había otro o algo, otra opción. Pero este es para vinil. Es para vinil. Bueno, no, son de tela los asientos, oiga. Totalmente de tela. Sí. Este estará bueno. Este también ya. Este, nomás se me hace que me está dando tole con el dedo, oiga. La neta. Ey, te lo da y me haces así, gordo. Sí, sí. Ya, te empagaste chingando, gordo. Este es de la marca Turtle Wax Carpet and Mats. No, pues. ¿Y ese qué onda? Este igual lo pasas. Ah, este es de la marca Maguire. Así es. Está más chida esta, ¿no? La Maguire o esta. ¿Cuánto sale, carnal, ese? Dos. 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 Ah, está bien. 159. Y este 99, ¿verdad? El que no tiene cepillito, ¿verdad? Ah, sí trae cepillito. Ah, este me está gustando más, el de 100 pesos. Los tres jalan bien. ¿Jalan bien los tres? No. ¿Por qué se deben de llevar el más caro? ¿Si jala mejor? No. Neta. ¿Lo checamos afuera y si no jala? No te lo pago. Sí. ¿Sí? Ya está. Ajá. Sí. Y si sí, mi compadre, te lo va a pardo. Doble. Eh. No te la muela, va. Ah, huevo. No, oiga. Pues yo creo que dicen que hay un refrán, más vale viejo conocido que malo por conocer. Así es que yo creo que me voy a llevar uno de estos. Es que yo siempre he usado este. Eh, con hasta incluso hasta los tenis. Los tenis y las gorras los he lavado con este, eh, gordo. Con razón te quedan bien feos. Está barato. Pues, a veces, a veces, va. Pero yo creo que en esta ocasión, gordo, debes de dejarte guiar por los buenos conocimientos del buen... Raybel. Raybel. No sabe decir. Dice que no sabe. No sabe. No lo sabe decir. ¿Por qué? No, no sabe, que no sabe. Ustedes son los que hacen los tiktoks de aquí de Autosombex. Veinte años, ¿ah? Veinte años vendiendo. Saca las garras. Dice, veinte años, compadre, vendiendo aquí. Con Raybel. Déjate confiar por un sabio, güey. Dice, limpiador de alfombra. Márcame, güey. Pero yo quiero limpiar los asientos. Es lo mismo. Es lo mismo, güey. Pues es que... No, es que lo mismo es una enfermedad del lomo. Yo tengo entendido. ¿Sabes cuál es el músculo que está abajo del cuello, gordo? Eh, el... No sé. ¿Tienes cuello? O sea, de una persona. ¿La clavícula? No, no. Abajo del cuello. ¿El músculo que está abajo del cuello? O la parte que está abajo del cuello. ¿La espalda? No, güey. ¿La columna? No. No sé, carnal. ¿Cuál es? No, ahí te lo dejo de tarea, güey. Échale ganas, güey. Estudia, güey. Ya ves. Yo creo que llegué primero de secundaria, güey. Va. ¿Estás buscando lo que hay aquí? Sí, carnal. Yo siempre subo porque siempre ando bien cachondo, güey. O sea... No, pues andamos igual, ya. No, quiero unas pantones aquí. Ayúdame, yo y... Tú a mí y yo a ti, pa' ir. Y hacemos la nueva marca de limpiado de alfombras. Sí. Marca mecatrónica. ¿Está vas a llevar el segurito? Mira, pues... ¿Este cuánto sale, güey? Meguayer, 200. 380, 280. No, me queda el más caro, güey. ¿Cuánto? 280, güey. Pero, pues... Déjate guiar. Es que es pa' las alfombras, padrino. ¿Y el otro qué dice? Pues pa' los asientos. Si yo quiero comprar los as... Mira. Este dice... Limpiador en espuma y ahí viene un asiento, va. Yo le voy más a este. Ahí viene asiento. Sí, aquí viene un asiento dibujado. Bueno, entonces... Le hablamos de Oki. No te creas. Mire. Removedor de adhesivos. Esto está con madre para cuando tu carro... Te le ponen las calcas ahí de los candidatos, compadre. De esas naranjas feas. ¿Verdad, gordo? Sí, güey. Sí, sí, sí. Mira, con este. Con este, la neta es que... Los puedes quitar de volada. Cuando de ahí te pescan ahí en el cruzero. Sí, hombre. Carnal, ¿esta para qué, güey? Es cera para... Es cera. Es cera. Es cera. Y esta también. Pero esa qué onda, nomás la pone... Sí, perdón. Y limpias. Y luego la vuelves a limpiar. Y queda como... Ok. Excelente. Mi compadre, el Raybel es una pinche salsa, güey. Se las hace 20 años, compadre. ¿Aquí, compadre? ¿Aquí? ¿Sí? No, no, no. No, ya yo le estoy diciendo que sí aquí. No. Aquí en Autosan, güey. Sí, sí. El Raybel cree que todo es el burro. Cree que todo es el burro. Carnal, mira. ¿Qué onda, gordito? Estoy viendo los volantes. Hay de 300 pesos. Ok. Hay más caros. Yo, la verdad, de estos... Yo era mucho de venir a comprar volantes antes para mi troca roja. ¿Cubre volantes? Cubre volantes. Ok. Pero, ya, una dimensión para nada pagada, güey. Pero es algo que es incierto. Después, yo en redes sociales vi unos que se llaman cubre volantes. Y van y te cocen el volante con piel, güey. Ah, sí lo dejamos, de hecho, aquí, creo que en uno de los videos. Sí, sí, en un video. Ajá. Bueno, desde la última vez que puse ese cubre volantes, sigue puesto todavía. Se lo puse la de mi jefa, la mía, a la roja. Tú también le pusiste la tuya, la café. Y siguen, güey. Siguen intactos. ¿Volantes cocidos? Creo que así se llamaba, ¿verdad? No, cubre volantes, así se llama. ¿Cubre volantes? Sí, cubre volantes, pero... No, no, no. Digo la página del chavo. Así se llamaba. Ah, sí. Cubre volantes, algo así. Yo se lo recomiendo, güey. Búsquelo. O sea, la neta, se van a ganar una feria. Sí, está más chida la opción. Pero si no quieres batallar y te vale madre estar cambiando un cubre volantito de 300 pesos, pues bueno, pues vienes y tú mismo se lo cargas. Ajá, no, pero la neta, te ahorras una feria, güey. Y también bonito, es bien cómodo, se siente bien chido. Esto es lo que dice, Gordo, de cubre asientos, ¿no? Mira, estos son los cubrecientos convencionales que ya vienen, pues mira, aquí dice deluxe, premium, aquí te los van dividiendo, o en los clásicos. Pues ya más o menos ves, mira, por ejemplo, las camionetas pues vienen así. Ajá. ¿Cuántos te salieron los de la café? 3500 pesos. Ah, la verga. O sea, sí son caros, pero son... Pues la neta es que vienen tatuados, ¿sabes de cuenta? No parece. O sea, si alguien, tú vendes la camioneta y traes madreados los asientos, le pones esos cubrecientos y no se muestra. Y no se ve, no se ve, va. A menos de que esté como la roja mía, que tiene el pinche bachesote y que se ve el fierro, va. Ah, pero bueno, ahí le pones una esponja y le truqueas, ¿verdad? Sí, güey. Oye, yo le compré a mi jefita uno de estos, carnal. Hombre, salen bien chidos, eh. Pero se me hace que yo me lo voy a comprar también para la silla, güey. Bueno, tú te lo puedes comprar para un carro o te lo puedes poner en cualquier silla. La neta es que sí. Sí, me voy a llevar uno de esos, güey. Muy chido, sí. Sí, me voy a llevar uno de estos porque si se ve, ¿cuál estará mejor, gorrito? Mira, yo compré uno que traía memory foam. Yo compré este y estaba chido. Está al revés. Ahí está, mira. Ese es el frente. ¿Sí va para arriba? Ah, sí va para arriba, sí. ¿Tú te sientes en esto? Sí, te siento. No. No. Véngase, jefe. ¿Es mudo? No, no, no. Ah, es que me estás hablando. No, no, no. Me estás hablando. No, no, no. Me estás hablando, no enseñas. Dije, será mudo mi compadre. Tres. Ahí está. ¿Listo? Sin chaleco, sin chaleco, oiga. Sin chaleco. Sin chaleco. Sí. Tres. Sin pantalón, oiga, sin pantalón. Hájale. Oye, entonces esta va para arriba, güey. Ajá. ¿Se gancha o no más se sienta así? No, no más así. Mira, pues aquí tiene aquí como para que la vayas cargando o a lo mejor le puedes pasar el del, no sé, güey. Fíjate que sí ayuda, porque la silla está muy cómoda, güey. Neta, ayuda un chingo. Mira, ponte en el suelo y siéntate. Para que la cale. Me va a caer como la pinche tan suena para arriba porque no se va a poder parar. ¿Cuánto cuesta, güey? Se me la mando llevando, güey. Como 500 pesos cuesta, más o menos. ¿Va la pena, güey? Sí, totalmente. Te puedes encontrar otros que traigan masajitos. Mira, este es para el soporte lumbar, ¿no? No, porque si trae masajitos de maquete en el chiquito. Este se pone en la parte de atrás. Y por si te duele la espaldita, ahí la vas. Pero bueno, ¿no? La silla trae... Sí, sí. Es la tuya, ¿no? Ah, sí, también. Tú estás hablando del asiento, no la silla. Yo estoy hablando de la silla, gamer, del asiento. O sea, está cómoda, pero para mayor comodidad. Ah, más placer, va. Para más placer. Y del respaldo, no, güey. El respaldo, sí, mi silla sí trae atrás una rueda que tú le giras. Ok. Y sale una esponja como esta hacia adelante. Ok. Y ya te acomodas a tu gusto, va, güey. Ya, ya, ya. Ok. Bueno, pues yo creo que voy a tomar ahorita una decisión. Este es un pinche que te pone cuando vas de viaje. Ah, no, güey. El descansacuello del Toti, va. El Toti, va. Tiene cabezota la caquera acá. Traigo mi descansacuello. Es un asiento, güey. Ay, no mames. Ahorita pensando en lo de que voy a comprar para la limpieza de la troca. Siento que voy a comprar aquí los productos de limpieza. Y al compa de afuera le voy a comprar los parabrisas. Ok. Bueno, bueno, bueno. ¿Y así apoyamos a los dos? Sí, güey. Sí, sí, buen punto, güey. Está muy chido, güey. Me gusta venir a AutoZone porque... O sea, aquí la gente la hace pedo, güey. Tú buscas lo que quieres, te ayudan a conseguir todo. Y ya, güey, pues... Lámparas, era. Lamparitas de seguridad. Tienes una, de hecho, ahí en tu kit que nos regaló los cuatres. Sí, que nos regaló los cuatres. Un saludo al Gemelo Pantera. Un saludito, mis compadres. Al Sibiri, Sibiri. Que se le chingó su carro, mi compadre. ¿Te acuerdas que hace poquito nos estacionamos ahí en una Sultana? Sí. Que nos metimos en un drive-thru de la Sultana y estaba bien... Sí, 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 sí. Bien cerrado. Bueno, yo le quise hacer ahí una pintada ahí con un aerosol y hacerle ahí... Te mamaste que quedó bien feo. Y me quedó bien feo. Entonces, necesito quitárselo, carnal, y darle con una... Con algo así, como un esmalte. Pero, ¿crees que nos pueden ayudar aquí para también elegir el color? Pues, claro. A ver. Tú también compadres Raybel, la mera verga. Gordito, ya me dieron la orientación aquí en AutoZone. Y mira, para ese raspón que traemos, me voy a llevar este... Es una pintura como tipo esmalte, gordo. Pero, comenta todo lo que te dijeron, o sea, no es tan fácil como se ve. Exactamente. Para la gente que no sepa, le vamos a dar este pinche amarratip. Esta es una cátedra, compadre, de cómo escoger. Cuando vengas a AutoZone a conseguir algo de esto, que un raspón mínimo, tráete en tu factura, carnal. Chécate el color. Así es. Así, bien, bien. Tómale foto y aquí lo traes y te consiguen, por código, te consiguen la pintura. Bueno, en este caso, como nosotros es Ford, me comentaron que General Motors, pues, fabrica las piezas de Ford. Entonces, este, que posiblemente pueda ser este blanco brillante. O una mentira también puede ser. Y es del 2006 al 20, carnal. Y acá sí tienen la de Ford directo. O sea, aquí en esta parte sí está de Ford, pero es del 99 al 20. Ah, no, pues también, también agarra, eh. Es que esta estaba escondida. Mira, este es de Ford, color original, del año 99 al 2020. O sea, si entra en el rango. Pero, pues ya, puedes escoger cualquiera de estos dos. ¿Se ven igual? Sí, se ven bastante similar, la neta. ¿Cuál te convence? Me convence un poquito más de este todavía. Sí. Directamente de Ford. Se me hace que nos vamos a llevar ese, compadre. Y es blanco brillante, güey. Y es blanco brillante. Pues vamos a poner este acá. ¿En el de General Motors? Ahí está, en el de General. ¿Este entonces? Sí, gordo, yo creo que nos vamos con ese. Y entonces, pues bueno, ese marratip ya hay para que lo anoten, banda. Pues listo, gordito. Yo creo que entonces me decidí por mis huevotes, por mis pinche huevotes. Me voy a llevar este, compadre. Y nos vamos a llevar también este blanco también. Pues para hacer la prueba, a ver si nos alcanza ahí un poquito el tiempo para ver si le damos ahí una pintadita así leve, ¿verdad? ¿Cómo ves? Pues yo te recomendaría que te calmes. ¿Para? Porque está el tiempo húmedo. Sí, verdad. Tiene que ser mejor de día. Que esté el solazo. Ya ven en los solazos, en estos días lo hacemos, güey. Bueno, a la raza que no nos sigue, a lo mejor en historias de Instagram, hay para que nos siga. Ajá. Ángel Lozano. Ángel Lozano. Y Oscar Baby Face. Hay para que vean mi compadre cómo deja su ranfla. Pero es bien sabido que la pintura y la humedad no se llevan bien, carnal. Eso sí. Entonces yo te recomiendo que te aguantes. Nos esperemos, va. Que esté un poquito el sol más fuerte. Ándale, mira. Como los que traían en el camionazo. Deberíamos de hacernos una base, güey. Que se nos cuelgue en el cuello y traer un abaniquito, va. Aprender siempre. Con una pila. Lo van a fabricar. Si ustedes tienen una idea, banda, ahí. Pásenla, no se enganche. Móntenla, va. Móntenla. Oye, gordo. Acaba de ocurrir un problema, güey. ¿Cómo está, Padre Santo? Le voy a ponerle una ayudita, pa. Una ayudita, gordo. Otra, una de billete. Yo, padre. Ni morraya. Justo es lo que apenas le iba a comentar aquí a la banda, carnal. Ah, le gano como un 5, pa. No traigo nada, pa. A mí viene al lado. ¿Para qué quieres? ¿Para una cheve o qué? Ah, para Tolbeno. Ah, para Tolbeno. Ah, para Tolbeno. En la mañana. Sí que Tolbeno. ¿Me están diciendo estos vatos, Sira? No los creas. Si los conoces, compare. No. 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 Hoy. Hoy lo que está diciendo. No te creas. No te creas. Ya venía a golpearlo. No es cierto. Ay, no. Espérame, pa. Ahorita voy a tocar un otro catoliviano. Eh, pues no lo uses para Tolbeno, güey. No. Nada más la mitad. No más un 10. Que es tipo una coca, güey. Si, güey. Pórtate bien que no te cuesta, güey. Ya ves. Dice mi compadre que ahí trabaja en Famsa. Que ahí está nuestra casa cuando quiera. Ah, sí. ¿Va a dejarla en Famsa? No, no trabaja, pero ahí vive. Ahí me quedo dormido ahí afuera en Famsa. Ah, ok. Ya está, hermano. Muchas gracias. Si quieres llegar ahí. Ya dijo. Ay, qué rico. Ándale, gracias. ¿Qué onda? Yo con Big Show. ¿Quién te lo va a tomar? Con Big Show. Con Big Show. Con Big Show. ¿Está aquí en medio? ¿Está aquí en medio? Liste. Listo, pa. Chidote, pa. ¿Qué hay, viejo? ¿Cómo anda? ¿Cómo está? Listo, gracias. Ya nos venías a tirar paro, compadre. Sí. Si es agresivo este dato. Ya estaba soltando los parabrisas. Ya estaba soltando los parabrisas, güey. ¿Qué onda? ¿Qué te dijo, compadre? ¿Qué? ¿Qué te dijo? Estaba poniendo unos paros y el güey acá. Cagando el palo. Sí, pues. ¿Qué, qué, qué? Dijo, ¿qué, güey? Dice. No, no, no. Dios mío, amor. Cabreo, ¿verdad? Sí, de volada se fue, ¿verdad? Sí, de volada se fue, ¿verdad? Sí, te vi que accionaste, volada acá. Te pusiste la banda de John Rambo, la verga de volada, ¿verdad? De un segundo a otro. De un segundo a otro. De un segundo a otro, carnal. Y tienes que sacar. Ah, güey, que sí. Ahí andamos, eh. Pórtense bien. Órale. Chido, carnal. Oye, San Angelito. ¿Qué onda, carnal? Pues te va a tocar hacerte para atrás porque no quiero pegar el carro. Está muy bonito, güey. No, no. Pasa nada, gordito. Vamos a movernos. Esto es clásico de gordos. Es que, pues bueno, banda. Vamos a ver qué continúa. Pues bueno, mi gente. Ya estamos aquí de vuelta en la Gran Plutarco. Gordo, es muy divertido, güey. La neta, nada más íbamos a ir a comprar ese rollo de la limpieza. Íbamos a comprar los plimpiobrisas. Ah, pues fuimos a un cajero. No tenía efectivo. No sé qué marcó ahí, gordo, que estaba medio raro y no me dejó retirar el efectivo. Por eso ya no me regresé a comprar los limpiebrisas. Pero sí tengo que comprarlos, sí o sí. Sí, en AutoZone sí estaban al doble de precio, güey. La neta. Bien caros, güey. 600 bolas. 600 y afuera con los compas. 300. Una disculpa por lo que dije al principio. Pero... O sea, bueno, no. Pues están haciendo su lucha. Ay, mis compas. Sí, cómprenle los de afuera. Oye. Y aparte que nos defendieron también. Se iban a aventar un tirante por nosotros. Pero no había necesidad. Ahí está. Por los que dicen, no compres nada. Ahí está. Compré esa madre. Y compré la otra madrecita de la pintura. Ajá. Este... Y pues ya nomás están pendientes los limpiabrisos, gordito. Ajá. No vas a poner la pintura ni vamos a sacar un tramo aquí de la pintura. Porque ahorita aquí en Monterrey... No quiero que mi compadre Aldo vea este video de que le voy a pintar así porque... No. No. ¿Qué andas haciendo? No, Aldo. Es que... No te de enojar, canal. En vez hay que... En vez utilizamos otras maneras más rápidas, va, para sacar de jale, va. Es lo que... Mira, aparte yo quiero como que calar a ver si funciona. Este, ponérselo a ver qué tan bien o mal se ve. Eh... No va a quedar nunca como cuando te repintan toda la pieza. Pero lo voy a intentar. Se pierde, va, el rasponcillo. Este... Sí, a ver si se pierde un poquito el rasponcito porque no es mucho. Ya si se llega a raspar en un futuro otra parte de la pieza pues ya mejor llevo la camioneta completa. Ya que haga calorcito, wey, ya que esté bien bonito el día, ya lo haces, wey, ya lo aplicas, que no haga nada de humedad porque ayer llovió y luego ahorita también así de repente como que llueve, se calma, tal fresco, entonces no va, wey. Entonces cálmate. Así es. Es lo que te puedo decir. El parabrisas yo también ocupo, wey, ocupo para la troca de mi jefa, este, ocupo varios. A ver si nos hacen precio, wey. Sí, a ver si nos hacen precio y más que nada también pues no trae efectivo, wey, no, no, no pudimos sacar el billete. Sí. Entonces, este, o no pasa nada, ahí para la vuelta le compramos a los compas, este, tiene que ser en estos días. A ver si me llueve. Sí, porque van a ser días de lluvia. Entonces, pues bueno, bandita, muchas gracias a todos los que llegaron al final de este video. Esperemos que les haya gustado mucho, que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Pues un ratito de lo que andamos haciendo ahí en nuestras vidas, los Marrablogs. Y pues nada, fiquen felices. Fiquen contentos. Pero nunca, nunca. Terminen en adentro. Chau, chau, chau. 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 Chau.